en un ambientazo y espero que así se viva esta noche en el Estadio Hidalgo. Guido Pizarro va de titular desde ayer, lo vimos viajar con tranquilidad, incluso ya teníamos ahí la noticia adelantada de que podía, que había la posibilidad de que participara, hoy se lo confirma a Diego. Entonces Francisco Mesa sale del once que utilizó Ricardo Ferretti el sábado pasado en el Clásico Regio y entrará Guido Pizarro en la contención junto con Jesús Dueñas. De ahí en fuera es prácticamente el mismo once que utilizó en el Clásico, a excepción de este cambio que les menciono, o bien el once que utilizó en la final de exactamente hace una semana Nahuel Guzmán en la portería. En la línea defensiva estará el Chaca Rodríguez, quien ha ganado un puesto titular en el equipo de Ferretti, estará Juninho y Ayala y Jorge Torres Nilo. En el medio campo por las bandas Aquino y Sosa en la contención Dueñas con Pizarro y adelante Vargas con André Piergignac. Prácticamente el mismo once, Ricardo Ferretti no le gusta estar inventando y tampoco salir con sorpresas al terreno del juego, mucho menos en una final donde llega con un marcador que está obligado a ganar a como dé lugar, Raúl.